Hoy vamos a preparar scones, estos panecillos típicos de Reino Unido. Vamos a hacer unos scones salados con queso, tomate y albahaca. Vas a ver que son muy fáciles de preparar y están riquísimos. Comenzamos vertiendo media cucharadita de zumo de limón natural en 75 ml de leche. Con esto lo que vamos a preparar es una buttermil casera. Removemos y dejamos reposar durante 10 minutos. A continuación cortamos en tiras finas dos hojas de albahaca fresca. Troceamos 25 gramos de tomates secos. Para la masa de los scones ponemos en un bol 200 gramos de harina de trigo común de todo uso. Agregamos una cucharada de azúcar, media cucharada de levadura química o impulsor y media cucharadita de sal. Removemos. Añadimos a continuación 55 gramos de mantequilla, que debe de estar bien fría. La vamos a integrar con las manos. Se trata de ir presionándola con la yema de los dedos hasta que tengamos una mezcla arenosa, como una especie de migas. Una vez que hayamos conseguido esta textura, hacemos con un pequeño hueco en el centro y agregamos un huevo ligeramente batido. Vertemos también la buttermilk casera que habíamos preparado al principio y mezclamos muy bien todos los ingredientes. En este momento incorporamos los tomates secos troceados. 25 gramos de queso rallado. Yo estoy utilizando queso gruyere, pero puedes ponerle cualquier otro queso a tu gusto. También le iría bien queso parmesano o cheddar. Por último incorporamos la albahaca fresca. Mezclamos para que se repartan bien los ingredientes por toda la masa. Es una masa un poco pegajosa, pero cuando la volquemos a la mesa de trabajo enharinada verás que se trabaja muy bien. Espolvoreamos también un poquito de harina por encima y en el rodillo. Formamos una bola de masa y estiramos suavemente con el rodillo. Debemos dejar un grosor de 2 centímetros aproximadamente. Ve precalentando el horno a 200 grados centígrados. Pon un poco de harina en un cortapastas de 6 centímetros de diámetro y corta círculos de masa. Los vamos dejando en una bandeja para horno. La masa que nos sobra la juntamos de nuevo formando una bola, estiramos y seguimos formando más scones. En total han salido 8 unidades. Antes de llevarlos al horno pintamos la superficie con un poco de leche para que adquieran un tono dorado. Y espolvoreamos unas escamas de sal. Horneamos a 200 grados centígrados durante 20 minutos o hasta que estén bien doraditos. Espero que te hayan gustado mucho estos panecillos y me regales un like, compartas, te suscribas a mi canal y actives la campana para que YouTube te avise cada vez que suba una nueva receta. Gracias, chao.